... Bueno, buenas tardes, reunimos... Bueno, lo tiene en castellano, que así todos nos entenderemos, ya recupunté en catalán. Ahora vamos a presentar la nueva candidatura de la Junta. ¿Alguien más tiene alguna candidatura para presentar? Pues vamos a proceder a la presentación de la candidatura. La presidenta Rosa Puch Loñez. Yo, aparte de presidenta, llevo las tascas de seguridad y civismo, que es lo que digo, que soy la que me pongo en contacto con el ayuntamiento, con la Guardia Urbana, con los Mossos, para darles las explicaciones de lo que pasa por el barrio. Vicepresidenta Maricarmen Puch. Secretario Adrià Recaset. Yo creo que a muchos de algunos de aquí debéis tener internet. Si algunos tenéis internet, hay el blog del barrio y del POR. Y hay de esto que ahí, si tenéis alguna queja, también la podéis poner ahí, que nosotros la recogemos. Allí colgamos todo lo que son vídeos, todo lo que se hace en el barrio, se colgan ahí todos los vídeos. Como ahora la gala que hemos hecho de recogida de Alimentos Solidaria, conjuntamente con la Federación. Todo lo que se hace para las fiestas, cuando salimos para Santa Tecla, a las otras salidas independientemente, todo se pone allí. La Día es el CAP de Comunicación y Relaciones, que es el que lleva lo de la página, como he comentado, una comisión de Juventud, de Cultura y Fiestas. Y el que lleva lo de Juvenizorero, José Manuel Manero. Vocal de Urbanismo, señor Ramón Vargas. Vocal de Vipiezas, señora Mercedes Canovaca. Vocal de Gente Mayor, Isabel Núñez y señor Antonio Raimón. Vocal de Infraestructuras y Producidad, Antonio Raimón y señora Maricarmen Datoli. Vocal de Medio Ambiente, señora Rodonia Fernández. Y vocal de Beinat, Nuria Bartolomé. Y entonces se ha creado otra, que se está creando y formando, cara para este año. Entonces, lo digo para que lo sepáis, estamos haciendo como un área de bienestar social para toda la gente mayor que hay en la zona de aquí abajo, para poderles ayudar a los que no tienen para comer, la gente que no pueda salir de casa, para poderles ayudar a irles a comprar. Esta área se está creando y de aquí a un mes, mes y medio, seguramente, ya la tendremos creada. ¿Queda aprobada la candidatura? Sí. Sí, sí, abu, abu. Entonces, pues, damos por finalizada la reunión. Ahora se les quedan sin colabies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!